hola qué tal todos bienvenidos a este tutorial de programación de Meet App Inventor hoy vamos a hacer el saludo lo primero que van a tener que hacer es ingresar a la página app inventor meet.edu allí van a tener que crearse un usuario y una vez creado el usuario van a crear aplicaciones la apertura de usuario es sumamente fácil si tienes una cuenta google es mucho más fácil te registras con la cuenta y ya los pasos puedes ingresar a tus proyectos yo estoy en mi proyecto hola amigo los pasos de instalación de esta aplicación son muy sencillos una vez que te registras con el nombre si es por la primera vez te va a pedir descargar un archivo .exe que ya lo tengo instalado y ya está listo el emulador en un emulador de celular en computadora esta aplicación que tenemos acá es un botón que dice saludar cuando se agita el teléfono habla vamos a ver el paso a paso de cómo lo hice lo primero que vamos a hacer es comenzar un proyecto nuevo le damos el nombre del proyecto no se reconocen los espacios en los nombres de los proyectos por lo tanto por convención o si se reconoce pero por convenciones de programadores las separaciones se hacen con guión bajo voy a colocar un hola amigo 2 me tengo un proyecto hecho le vamos a aceptar una vez que esté aceptado lo vamos a tener en nuestra lista decidimos abrirlo y entramos a este proyecto una vez que tenemos el proyecto abierto por primera vez podemos ver que tenemos del lado izquierdo de una paleta de componentes para incorporar a la aplicación tenemos el teléfono como se vería la disposición de los botones y las con los componentes tenemos otro listado de componentes para incorporar que se va a aparecer como un screen tenemos un botón para acceder al editor de bloques que lo vamos a ver más adelante y también tenemos las propiedades cada componente tiene algunas propiedades o varias bien están para detallar un poco las herramientas del diseño en la paleta de componente aparecen algunos componentes que son lo que se van a visualizar en la pantalla como botones campos de texto etcétera y hay otros que no aparecen que son los sensores el micrófono del teléfono y el acelerador bueno en el visor del teléfono como le había comentado en la parte anterior se visualiza cómo sería la aplicación y su disposición tenemos una lista de componentes también que la medida que vayan agregando botones de acciones y comandos se lo van a ver allí y está la parte de diseño bloque que la programación más específica de las acciones que van a requerir o que ustedes van a solicitar al programa la interfaz de esta página es muy amigable para incorporar los botones simplemente se deben arrastrar como les muestro en esta figura vamos a agregar el primer botón agarra el botón como les había comentado se arrastra una vez que se arrastra van a aparecer del lado derecho los componentes y las propiedades vamos a cambiar el nombre del texto para mostrar acá donde dice texto para mostrar podemos ver un texto y agregamos saludar luego en el componente necesitamos identificar el botón para la programación el nombre que tiene por efecto es botón 1 nosotros vamos a colocar botón saludar recuerden como les había comentado la separación en la programación por convención lo usamos con el guión bajo aceptamos el componente luego de eso les invito a conectar al emulador van a la parte conectar y conecta dice iniciando el emulador de android tenemos que esperar dependiendo de la conexión y la velocidad de nuestro dispositivo nos pide que iniciamos a ir starter cuando les aparece este error es muy común es que necesitan instalar una aplicación vamos a ver a continuación cómo lo haremos en la descripción del vídeo si les da este error les dejo este enlace de la página oficial vamos a descargar el instalador dependiendo del sistema operativo que tengamos seguramente nos dé común un archivo desconocido lo aceptamos puede tardar algo se va a descargar este archivo de ejecutable hacemos clic y nos va a aparecer lo siguiente una vez instalado el emulador o el aistarter vamos a donde dice conectar seleccionamos emulador nos va a pedir o nos va a indicar que se está conectando y va a abrir en este caso una ventana como esta como la que vemos a continuación que sería un teléfono android con alguna de las funciones para probar la programación si está todo ok el siguiente paso es vamos a configurar los medios vamos a la parte donde dice medios y buscamos texto a voz esto lo arrastramos ahora quiero que vean lo siguiente hay componentes que son visibles y otros no el componente visible es este botón saludar pero los componentes no visibles son los que se quedan instalados afuera por ejemplo están los sensores este lo vamos a usar y queda allí pero a su vez esto lo tenemos que programar vamos a programar texto a voz seleccionamos y vamos a este lugar donde dice bloques y la ventana bloques vemos que hay unos unas opciones de colores que son los tipos de bloques que hay y hay una mochila de actividades seleccionamos luego el que dice botón saludar y se nos despliegan estas opciones ok voy a seleccionar el primer bloque lo arrastro hacia la parte blanca dice cuando yo haga clic en el botón saludar va a hacer una acción luego de esa acción yo la voy a conectar con el componente no visible se acuerdan el texto a voz toco texto a voz y elijo esta dice llamar texto a voz cuando yo haga clic en botón saludar va a llamar a esa aplicación no visible que se llama texto a voz y vamos a escribir un mensaje y lo buscamos en esta parte de ese texto ok hay varios tipos de mensaje de texto si pero en este caso vamos a utilizar el primero que está entre comillas y escribo hola amigo bueno lo que está sucediendo acá es lo siguiente es que cuando hagamos clic en el botón saludar se va a ejecutar una acción que va a convertir el texto a voz es decir el texto que vamos a convertir a voz es hola amigo cuando apretemos el botón en nuestro celular va a decir la aplicación hola amigo luego de hacer esto nos aseguramos guardar luego de esta programación tenemos otra que hicimos que es hace el acelerador y vamos a utilizar esta cuando se agite el acelerador colocamos acá en la programación general vamos a buscar que se emita un texto a voz y diga un texto que diga ok cuando nosotros agitemos el teléfono va a decir esto y cuando nosotros apretamos el botón saludar va a decir esto otro una vez terminado eso este nosotros tenemos que ir a donde dice conectar elegimos la opción al companion y le va a generar este código yo lo que necesito es que ustedes en la actividad solamente me envíen captura de pantalla no no una foto tomada de la computadora sino una captura de pantalla de esta de este código QR con este código de esa manera yo con la aplicación para celular de mi App Inventor generando el código QR puedo ver lo que programaron bueno hasta acá sería el tutorial de paso a paso de la configuración Hola amigo yo ¡Gracias!